Hola amigos, aquí estamos siguiéndole la pista al problema de dejar invisibles los botones para nuestras presentaciones. Aquí tengo un guión que lo que hace es girar esa fotografía del mundo que tengo arriba, y tengo un astronauta del que voy a obtener sus halos. Arrastrando entonces su propiedad de avanzar, para tener dos guiones con los cuales poder trabajar. Ahí me quedaron un poco superpuestos, pero aquí vamos. Ya. Ok, al ejecutarlo entonces mi astronauta se mueve hacia la derecha tal como lo esperaba. Lo que vamos a hacer ahora, es dejarlo un poco más centrado. Y vamos a sacar desde las provisiones un botoncito muy inteligente, que sí se deja pintar, que se llama presioname. Ya lo vieron desde donde lo obtuve. Y al obtener sus halos, bueno, podemos ver que se puede modificar su tamaño. Y los halos que, bueno, ustedes ya deben conocer. El de eliminar, el interesante botón del menú. Traer a primer plano, mover, copiar o duplicar. Pintar en este botón entonces nos vamos a detener, porque lo que vamos a hacer ahora es, no precisamente cambiarlo de color, sino que afectar su transparencia o translucencia, como dice la versión en inglés, hasta llevarla a cero. Se fijan que el botón inicialmente era de color amarillo y ahora está de un color totalmente blanco, porque está mostrando la transparencia del fondo. Y el segundo, la segunda opción que estamos modificando es su borde. De manera que no se vea, bueno, todavía se ve, ahora sí, ahora sí. Entonces ahora el botón no se vea, si presionamos se despliega un botoncito amarillo que nos indica que está funcionando. Ahora entonces vamos a este otro botón, que es el que nos permite personalizar la acción que se va a ejecutar cuando se presiona el botón. Entonces, de los guiones que yo tenía anteriormente preparados, saco el movimiento de mi astronauta y del otro guión saco el giro de la Tierra y los pongo en este guión que me va a permitir entonces controlarlos con el botón que acabo de arrastrar. Hago desaparecer, lo que ya no me sirve, y saco los halos, y bueno, presiono para probar. Efectivamente, mi mundo gira y mi astronauta se mueve hacia el sol, parece que se va a quemar. Bueno, lo detengo porque ahora viene una pequeña personalización del botoncito que me va a permitir. Cuando yo lo presiono, el guión se activa una vez, pero lo que yo quisiera es que mientras lo mantengo presionado, se estén ejecutando las instrucciones. Entonces, busco la opción que dice presionando, mantener presionado el botón para que ahora entonces mantengo presionado y todo está funcionando como yo deseo. Ahora puedo ajustar un poco el tamaño de mi botoncito para ocultarlo donde yo mejor encuentre que se vea. Y aquí demuestro que efectivamente es un botón totalmente transparente, superponiéndolo a mis otras imágenes que tengo en la pantalla. Incluso el texto, si yo quisiera, podría editarlo, que es lo que voy a hacer ahora. Ahí modifique un poco el tamaño de la zona en la que se presiona para que se pone amarillo solamente cuando tengo presionado el botón. Si es una zona muy amplia no se ve muy estético, así que yo lo dejé muy muy delgado. Y aquí vamos, entonces mejoramos un poco su tamaño, el botón de menú, y desde ahí entonces del botón le cambio la etiqueta, dice, o el ródulo que tenía. Y en vez de dejar el presión M, escribo cualquier cosa en este caso. Bueno, podría haber puesto Hola Mundo, pero lo dejé en Hola. Y con eso entonces tengo mi botón totalmente personalizado, transparente, que hace funcionar el guión que tengo encima de aquí. Y por supuesto podría hacer desaparecer. Como pueden ver, cada vez que presiono y mantengo presionado hay una zona amarilla que se pone activa que me indica que el guión está activo. Ahí lo hice desaparecer al guión de abajo, de manera de que no se vea. Y ahora, entonces cuando presiono, bueno, llegué al fin de la, al borde y ya estaba rebotando, pero, ahí está el botón. Para los usuarios del OLPC, de la versión Itoite, Squeak, desde la caja de herramientas que estaba señalizada ahí, esto también funciona. Bueno, aquí preparé un guión un poquito más sencillo, desde la caja de herramientas, entonces obtengo justamente el mismo botón, que en este caso se obtiene desde arriba. Es el mismo botón con las mismas propiedades, si se fijan ahí está el botoncito que permite personalizar el guión. Aquí voy, directamente ya había preseleccionado los ladrillos necesarios para hacer funcionar mi, en este caso mi carita, no sé si feliz, pero sonriente por lo menos. Y aprovechando unas preguntas que hubieron en la lista, bueno, estoy haciendo que rebote en un borde, y que al rebotar simule que viene devolviéndose, pero eso lo vamos a ver ahora. Bueno, ahí estoy viendo que el guión está perfecto, está avanzando y cuando llegue a un vértice, o a una orilla, ahí va a rebotar. Lo que importa ahora entonces es personalizar el botoncito, que ya sabemos cómo hacerlo, de la misma manera que en lo que vimos en el video anteriormente. Cuando actúa, cuando lo mantenemos presionado, mientras ese presiona, desaparece el guión, y aquí vamos. Mantengo presionado, mi carita feliz va alegremente a estrellarse contra la muralla. Bueno, es una versión cómica, así que no importa esto. Podríamos también haberle asignado algún tipo de sonido al momento de golpear. Y ahí vemos que gira, y que su viscerita y su ceja indican que efectivamente se dio vuelta, y viene avanzando hacia acá. Bueno, y aquí vamos con la personalización del botón. Ahora presioname esta totalmente transparente. Hay una opción ahí que dice, para cambiar el color, mantenga la tecla Shift presionada, y así se va a desplegar este menú contextual que tiene más opciones. Seleccionamos la transducencia también del borde del botón, y con eso ya estamos. Bien, entonces, versión para el Squeak de Atenex, y para el Ittoys de OLPC, eso sería, desde Chile, Pato Acevedo, un saludo para todos. Bye.